¡Hola! ¿Qué tal mis sexys? Bienvenidas un día más a mi canal, espero que estén muy bien. Hoy les traigo este look de Halo Azul. La verdad lo vi, me gustó, dije lo voy a recrear. Y bueno, espero que a ustedes les guste. Ya saben que el poder de maquillarse y verse guapas está en ustedes y que belleza es armonía. Así que espero sus comentarios, sus likes si les gustó este video y suscríbanse que es totalmente gratis. Y pues déjenme sus comentarios para ver qué más les gustaría ver. Y los productos que utilicé se los dejo en la cajita de descripción. Nos vemos hasta la próxima y comenzamos. Y bueno, vamos a preparar mi cara con mi cremita. Y primero y después vamos a poner mi contorno de ojos también, que este contorno de ojos, aunque no lo crean, me ayuda a matificar el párpado y a que no se corra mi sombra. Después voy a delinear mi ceja y le voy a dar forma con mi lápizito de flormar. Y después con el cepillito las voy a peinar. Después voy a poner mi prebase de ojos, esta de la línea de flormar. Y después voy a poner mi prebase de afinaporos, también de flormar. Y aquí mi hijo, ¿verdad? Poniéndome el teléfono. Y bueno, luego con esta brochita de Real Techniques que está tupidita, la voy a difuminar muy bien para que se integre. Y bueno, esta brocha me encanta porque la verdad puedo hacer muchas cosas con ella. Después voy a aplicar mi base de maquillaje, esta también que es de flormar. Y como es una base que matifica, se seca muy rápido y yo prefiero aplicarla con las manos antes de que se seque. Entonces, para que después no queden como rayas. Y después con estos polvitos también de flormar, que son traslúcidos, y con la misma brocha voy a matificar y a sellar todo mi rostro. Ahorita se ve muy blanco, como que al principio se ve muy blanco, pero ya después va agarrando el tono de la piel. Y ya no se ve tan blanco. Y también voy a enseñar la prebase de ojos. Y luego con mi lápiz Jumbo de NYX blanco, con la intención de que se realce el color de la sombra, lo voy a aplicar en todo mi párpado con este pincelito, para que se adhiera mejor. Y lo voy a aplicar también en el párpado inferior. Después, con este cuarteto voy a usar esta sombrita blanca para matificar el lápiz y que no se corra, porque es un poco cremoso. Después, esta sombrita azul de Natura, que tiene muchos brillitos, que está muy bonita. Entonces, lo voy a aplicar en todo el párpado móvil y un poco en el área de la cuenca del ojo. Esta sombra, si yo la pongo sola, créanme que no se ve el color que realmente tiene. Entonces, quise ponerle la base blanca para que se viera un poco más de color. Después, con este cuarteto de Catriz, voy a aplicar esta sombra amarilla en el párpado móvil. Nada más en el centro, para que realce el color. Y también voy a repetir lo mismo en la parte inferior. Primero la sombra azul y después la sombra amarilla. Y así nos está quedando después con mi lápiz negro, que es waterproof de Flormar. Voy a aplicar nada más encima de mis pestañas. No voy a hacer una línea muy pronunciada. Y con esta brochita biselada de Yves Rocher, lo voy a difuminar muy bien. Claro que si ustedes quieren hacer un delineado más pronunciado, lo pueden hacer. Después, pues voy a aplicar mi rímel, ¿verdad? Este que es para levantarlas y este para darle volumen. Después voy a aplicar mi blush favorito del momento, que es lo de hoy. Este de MAC, que es el Spring Shein. Y después voy a aplicar mi labial, que es el Shy Girl, que es de MAC. Y así nos queda este look. Espero que les guste. Y nos vemos en un próximo videíto. Dios me las bendiga. Bye, bye.